Zumba, quiero que bailes y te muevas al compas de mi zumba De aquí para allá, no le mueves con la zumba No digas que no, y pierdas tu robo Mueve la cintura, que aquí todos bailamos La zumba, quiero que bailes y te muevas al compas de mi zumba De aquí para allá, no le mueves con la zumba No digas que no, y pierdas tu robo ¡Suscríbete al canal! Sube a mi cabeza, miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo, vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que el ritmo te sobra, baila que baila muy Acércate un poquito salón Baila que el ritmo te sobra, baila que baila muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Pero ven y baila, síguete acercando Que con tu sabor que es caribe y son seguimos gozando Tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor Y tus movimientos parecen más que un canto sagrado Y es que tu cintura, de cirueta y luna Que me va atrapando, me va alucinando Y es que está en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que el ritmo te sobra, baila que baila muy Acércate un poquito salón Baila que el ritmo te sobra, baila que baila muy Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 y me echaste al candelero Ay, 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 tú bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Eso Ay, 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 salome Ay, 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 salome Báilame como quieras, báilame Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salome Baila que el ritmo te sobra, baila que baila muy Acércate un poquito salón Baila que el ritmo te sobra, baila que baila muy Regálame tu hechizo de mujer Baila que el ritmo te sobra, baila que baila muy Acércate un poquito salón Baila que el ritmo te sobra, baila que baila muy Baila que baila muy